Soy tocada de corazón, de corazón, de corazón Con la fortuna de conocerlo en esa gran ocasión Y de antemano agradeciendo todas las facilidades al amigo Fausto Perea Con el sonido eco Vamos a continuar señoras y señores Vamos a continuar con los temas Y qué mejor si lo hacemos Con una guarachita sabrosa Uno de los temas que son indudablemente Un ícono de la música sonidera El número musical que nos dice Nos vamos a casa Últimos temas Vamos a bailar señoras y señores El número musical que nos dice Esta noche Se llama Me quiero mudar De Concha y Cristina Con la banda de San Miguel Topilejo Oye chachare Que vas a cobrar Por la palangana, la mesita y el sillón Por la polumpina, la banqueta y el colchón Con sabor Esa noche Esa banda de intocables Intocables de la salsa Cuídame el colchón Esa noche Oye chachareo Oye chachareo Cuídame el colchón Que no se pierda la mesita Hola manota Oye chachareo Cuídame el colchón Sabor, sabor Oye chachareo Vámonos de vacilón Oye chachareo Cuídame el colchón Oye como dice Como un cosero Que rico mi vacilón Oye chachareo Cuídame el colchón Zambores sabrosos Échale maracas Como dice Esos zambores sabrosos Esa noche ¿Qué cosa? Sabor Oye chachareo La música sabrosa Oye chachareo Cuídame el colchón Échale fosso Oye chachareo Que no se pierda el colchón Y toda la organización Con la móvil Y el pomo perdido Qué rico, qué rico Qué bueno, qué bueno Mi vacilón Se va Que rico mi vacilón Agoniza el tema Cuídame el colchón Sonido La tocaba 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 Sonido injuries Sonido La tocaba Sonido Fitness